Ahí le va frente a este corredazo del Correo Lm1 Aquí como vamos a hablar con él La vida marca de un lujo El destino da los pasos El hombre que es de talento Va buscando sus expansión Hacia el alcohol, el fuego y el aire Corta las aves de paso Si un coro un poco integrante En mi escena lo ha querido Cada quien en su negocio Los cuida cual ha vendido Unos con grandes calibres Y otros con mucho sentido Hoy le canto a una persona Catalogado del vino El orgulloso de la tierra Tierra de roles destinos Palo en torres de tu nombre Lm1 para los amigos Lm1 para los amigos Lm1 para los amigos Lm1 para los amigos Lenlo de los amantes Piça- marine ¿Y el Padre? Lm1 para losники Mas laorsa del año Que equa toda futbolista Que le va a traer También está nuestro padre, también está nuestro hermano Diosito, cuídalo siempre, siente de siempre tu mano